Estoy seguro que esto va a ser muy positivo para que todos podamos hacer nuestro aporte en bien del país. Espero que tuve una gran expectativa por esta mañana, vamos a escuchar muchas opiniones, sobre todo analistas políticos y económicos. Sin dudas vamos a poder compartir distintas visiones y eso espero que nos enriquezca a todos. Bueno, buenos días a todos y bienvenidos a esta nueva edición de Un Encuentro Anual que nos convoca a pensar, a pensar juntos, a debatir, a conversar sobre la situación económica, la situación política, la situación social de nuestro país. Con los cambios vienen sus dos miedos típicos, a la pérdida de lo conocido y a lo desconocido. Este es un momento muy particular para un foro de estas características en una economía argentina que va a transitar los próximos meses después del resultado de las PASO, entre un presidente saliente que tiene que manejar la dinámica económica y un candidato electo que todavía no es presidente, que recién lo va a hacer el próximo 27 de octubre y una relación con el Fondo Monetario que va a definir, bueno, cómo se diriman los programas, el programa económico, fundamentalmente el programa financiero. Estamos en una coyuntura crítica con, obviamente, una elección muy singular, las PASO, que parecían que no iban a tener demasiada influencia en el proceso político, pero sin embargo han generado un cambio muy significativo de escenario. En ese marco vamos a analizar hoy con colegas y economistas la situación del país, no solo la presente, sino también la futura. Tenemos una sociedad muy dividida, con una grieta de por medio, con dos porciones de la sociedad muy polarizadas que ven un país distinto. Y bueno, cómo podríamos comenzar esta nueva época con la gestión que sea, pero tratando de compatibilizar, de saltar esa grieta y de unir un poco las diferencias. Estamos acá en el foro del IDE, discutiendo esta transición política y económica con esperanza de que el desenlace pueda ser positivo. El contexto internacional ha cambiado y se ha complicado. La volatilidad en el mundo, la friccionalidad, la desinstitucionalización, la competencia entre países, incluso a través de instrumentos distorsivos, hace del escenario económico internacional un espacio más complejo. Pero la Argentina tiene el deber de volver al mundo. Argentina, como otros países de América Latina, Brasil, por ejemplo, son mucho mayores de la crisis. O sea, ya pasamos por tantas crisis, pasaremos por otras, pero el futuro de estos países, que son grandes productores de agricultura, de pecuaria, van a alimentar el mundo dentro de 10, 15, 20 años, cuando seremos 10.000 millones de personas en la tierra. Personalmente estoy satisfecho. Espero que todos ustedes hayan cumplido las expectativas que los trajeron hasta aquí. Agradezco a todos quienes hicieron posible. Les deseo un fin de jornada laboral provechoso. Nos vemos el año que viene en la octava edición del Fórum Empresarial de Buenos Aires. Muchas gracias. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!